Mi nombre es Brunella Puga, edad 20 años. Estudié la licenciatura en obstetricia en la Universidad de La Concagua. La elegí así rápido como para pasar, hice el pre, entré y cuando entré fue como que me sorprendió, me abrió la mente, así que muy linda carrera, la súper recomiendo. Representé al distrito de Frailis Beltrán. ¿Qué se siente ser reina departamental de Maipú? La verdad que es algo mágico, mágico, te abre un montón de puertas para poder colaborar con la comunidad. Maipú hace muchísimo hincapié en alzar la bandera de la solidaridad porque trabajan durante todo el año con distintos merenderos de los 12 distritos del departamento, así que me apasioné por eso. Tengo el proyecto como reina departamental que lo voy a cumplir durante todo el año, que se llama Unidos por la Diversión, que son talleres de psicología para ser los merenderos del departamento y voy a también a concientizar sobre la importancia de poder inscribirte para la donación de médula ósea, que es muy fácil, así que bueno, poder darle esperanza y una oportunidad a las personas que están luchando con enfermedades graves, hacer muchísimo hincapié en los niños con cáncer, así que bueno, es donar vida en vida. ¡Gracias!